Con motivo de vivenciar este festejo de los 35 años de la ESEA, digamos, del conocido Poli, y de vivenciar este festejo a través de distintas producciones artísticas que van a ser con la participación de los alumnos, de profesores, de ex-alumnos, digamos, que siguieron con sus obras en la vida y vienen a compartir este momento de festejo. También va a participar la Escuela de Estética, con sus alumnos. Vamos a tener diferentes talleres en distintos espacios de la escuela. En el patio de la escuela va a haber un taller de canto coral, con el profe Maxi Perazo, un taller de grabado a cargo de Victoria Reparaz, en forma conjunta con los alumnos, invitando también a los que vengan. Un taller de sonido y grabación con Lautaro Van Migrot, después va a haber eventos de poesía con Martín Urbaneja, danza, tango con Marcela de María y Hugo Altamiranda, el dúo Mendoza-Iglesias. Vamos a tener palabras de ex-alumnos. A su vez, en aulas de la escuela, exposiciones permanentes, se van a estar proyectando videos con palabras, aportes y saludos de ex-alumnos, amigos de la escuela. Después va a estar Luciano Boragin y Aleagüero Esteban Morales, con Capitán Vicente Galván. Vamos a tener el dúo en voz bajo, con Anaís Manciella y Orlando Moro, Pichetto Cepedal y Lame Hemer, que son, bueno, alumnos de Voice. Intervenciones en los pasillos de la escuela de artes audiovisuales con producciones de los alumnos. Así que va a haber muchísimo para que se acerquen a compartir estas experiencias artísticas. Está abierto a toda la comunidad, los invitamos a todos, que se acerquen a vivenciar este festejo, que forma parte de festejarlo junto con la comunidad, de poner en valor toda la historia de la escuela, los sentimientos y la identidad de la escuela a través del tiempo y que tiene que ver también con el presente de la escuela y con todo lo que significa este espacio en la comunidad. Vamos a comenzar a las 16 horas y, bueno, se va a extender hasta las 22, 23 horas aproximadamente. Va a haber también servicio de cantina, mesas con mesas dulces, distintas cosas para que puedan consumir y, bueno, vivenciar y formar parte de este momento y poder participar con todos en forma conjunta con la comunidad, acompañados de esos servicios. Gracias. 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 Gracias.